Bueno, la verdad es que no tenía pensado hacer este video, pero Hace un par de días salió Wild Rift, la versión para dispositivos móviles de League of Legends Y si bien yo estaba pre-inscripto desde el momento en el que se anunció, no estaba demasiado hypeado con el lanzamiento Ya había probado algún MOBA así para celular, tipo del estilo de Arena of Valor Pero la verdad que nunca me llegaron a convencer del todo De por sí me cuesta mucho jugar con el celular Más que nada porque bueno, la gama de los celulares tiene que ser más o menos decente Como para correr de buena forma los juegos Y aparte porque en Argentina está medio complicado eso andar con el celular jugando en cualquier lado Aparte de eso siempre tengo como un tic de que no me gusta tener el celular con poca batería y bueno, cosas Pero después de haber probado Wild Rift no puedo creer lo bien que anda, no puedo creer lo bien que se ve Y no puedo creer que yo teniendo una mala conexión de internet ande tan fluido Es una locura Después de ver este video no nos somos responsables de que vos decidas jugar o no League of Legends Eso no está para nada recomendado, es una pérdida total de tiempo y seguramente te vas a terminar amargando Ya puedes seguir con el video Mi intención más que nada es hacer una comparación con el juego Ya que hace unos cuantos años que soy un jugador de League of Legends y... No se lo recomiendo a nadie La cosa es la siguiente Wild Rift me sorprendió en todo sentido Que quiero decir con el que si bien yo ya sabía que el juego iba a tener un nivel muy alto dado a que ya hubo muchos MOBA en celulares Y también teniendo en cuenta de la compañía que nos lo está trayendo Igualmente me sorprendió Principalmente porque en mi caso particular no tengo una buena conexión a internet Al contrario, es bastante mala Inclusive subiendo videos a este canal pude jugar partidas de una manera bastante fluida Si bien tenía algún tirón podía jugar Y eso es algo que me sorprendió un montonazo Cuando en el juego normal con un poco de lag ya no podes hacer nada literalmente Bueno, hablando de la jugabilidad en si Las partidas son muchísimo más rápidas obviamente Porque es para tenestar un cachito ahí Por ejemplo vas al baño y te juegas una partida Estás acostando a dormir y no te querés dormir todavía Te juegas una partida Estás esperando que se te caliente el café Te juegas una partida Estás viajando en el colectivo Te juegas una partida Son cosas que podés hacer Y duran entre 15 a 20 minutos Capaz que menos inclusive A causa de esto el oro se gana más rápido Y hay un par de mecánicas especiales nuevas Por ejemplo los buffos evolucionan Para que al final de la partida sean más poderosos Me refiero al blue y al red Que también me gustaría mucho que estuviera en la versión original Y son más poderosos para poder cerrar el juego antes También la ganancia de oro es mucho más rápida Y tenemos menos niveles a los que subir Al nivel 5 ya nos dan la ulti del personaje Que es un nivel menos que en el juego normal Por otra parte también pensé que el tema de las habilidades Iba a ser mucho más difícil de castearse O sea simplemente que iba a ser mucho más difícil El control de las habilidades En League of Legends tenemos el tema de que Cada habilidad es una letra De la Q a la R Entonces tenemos que todo el movimiento lo controlamos Con la mano derecha Con el mouse Y todas las habilidades las controlamos en la mano izquierda Que es lo que vendría siendo el teclado En este caso es al revés Con la mano derecha controlamos las habilidades Y con la mano izquierda controlamos el joystick Este digital que nos está proporcionando el celular Seguramente hay una opción para cambiarlo de lado Yo ni lo vi porque la verdad que Me resultó bastante cómodo Y es lo más común para una persona Que ya haya agarrado un joystick en su vida Ya sea de Play o de Xbox Generalmente el joystick está en la mano izquierda Y los botones en el lado derecho Así que no es a lo que complique demasiado El tema de la tienda también es bastante simple Los sistemas son más o menos los mismos Que están en el juego normal Pero obviamente hay muchos menos Además de que hay uno o dos nuevos Que la verdad ni los leí Pero está bueno Son cosas muy chiquitas Pero se siente mucho Ahora vamos a lo importante Lo que realmente me rompe la cabeza Cada vez que entro al juego Primero no puedo creer que estoy jugando eso Desde un celular Como ya dije antes Yo nunca fui un gran jugador de celular No sé qué posibilidades tienen Teléfonos móviles a día de hoy A nivel gráfico Pero es increíble Se ve muy muy bien Y lo triste y lo malo Y por lo que odio a Riot Y creo que todos deberíamos odiarlo Es que se ve 10 veces mejores No, ni siquiera 100 veces mejores Que el juego de PC O sea Wild Rift es hermoso Tiene brillos en tiempo real Cuando vos vas moviendo el personaje Tiene físicas Al menos en la parte de selección del campeón Que ya es bastante Inclusive personajes que tienen un modelo viejo Como Malphite O algunos skins Como el de Jack Pescador Están totalmente remodelados Y esos no los tenemos en el juego base Y Riot Bueno Espero que dentro de poco Ponga estas cosas en el otro juego Y también me gustaría Que ponga en el otro juego Algunas de las habilidades cambiadas Que tenemos en Wild Rift Desde el momento Que salieron los primeros trailers Yo quería que Tanto la R de Lux Como la de Ash Fueran como las de Wild Rift En Wild Rift La R de Ash Aparte de disparar el flechazo Podés controlar un poquito La dirección en la que va la flecha Parece que está bastante bien Y para darle algo más original Y que no sea tan parecida A la ulti de Jinx O la de Draven Y la ulti de Lux Lo que tiene especial en este juego Que la longitud es global Llega de una punta al mapa A otra Y no importa donde estés El juego de PC No es tan largo También entiendo que sería complicado balancear Pero bueno Son cosas que A mi gusto Estaría muy copado Para ir cerrando La verdad que Yo estoy bastante alejado Del juego normal Cuando muy poco Por no decir prácticamente nada Porque Si hay algo que hace muy malo A League of Legends Es su comunidad Y eso lo sabemos Todas las personas Que hemos jugado alguna vez Y es algo que en Wild Rift Que si bien jugué poco hasta ahora No se siente También es un poco Gracias a que el chat Es un poco más limitado Porque tenés que estar ahí Abriendo el chat Escribiendo Y quieras que no Mejor la experiencia un poco También me gusta mucho más Es más de chill A lo que voy Es que podés jugarlo más tranquilo Y simplemente para divertirte Si bien tiene un sistema competitivo Y clasificatorias No es lo mismo que el otro juego No te vas a hacer mala sangre por perder Creo yo Al menos es mi caso Que me ha agarrado muchas broncas Por perder en LoL Y en este caso La verdad que juego unas cuantas partidas Y se siente mucho más tranquilo El ambiente No hay tanta agresividad No hay flameo La verdad no me tocaron AFK No me tocaron gente que trolee Simplemente malas o buenas partidas O sea Que es lo que uno espera Cuando juega algo para divertirse Nada Súper recomendable A día de hoy Inclusive creo que lo recomiendo más Que el LoL de PC A muchos amigos Le he dicho directamente Que nunca juegue en League of Legends Porque no es una buena idea Y para la salud mental de uno Ni para el tiempo de uno Porque es un juego demandante al final Y es muy adictivo Es una realidad Es así Pero este sí lo recomendaría Por la cuestión esta que digo De que es más tranquilo Hay una comunidad mejor Aunque sea por ahora Porque seguramente Ya se va a empezar a intoxicar Poco a poco la comunidad Porque funciona así Pero yo le diré a la gente Que empieza a jugar Y aparte les conviene Empezar a jugar ahora Porque hay unos eventos ahora Uno o dos eventos No tengo idea De cuánto durarán Pero están regalando Un montón de campeones Están regalando también skins Y con otros boludeces Por jugar obviamente ¿Qué es lo que espero De Wild Rifle En la hora en adelante? La verdad que no mucho Espero que siga actualizando Cualquier otro MOBA Y gana añadiendo a sus personajes Pero salió muy fuerte Ya salió muy fuerte Poniendo la vara muy alta Muy muy alta Y lo que espero de Wild Rift En realidad Sería lo que espero De League of Legends Esperaría que League of Legends Bebiera lo que hizo Todo el equipo de Wild Rift Principalmente la cuestión estética Porque se ve muy bien Está hermosísimo el juego Y aparte de eso También el hecho De que tendrían que anular Los chats Para que la gente No pueda barrearse más Porque eso es Lo peor que hay Así que nada Era un video cortito Para dar una opinión sobre esto Nada Seguramente voy a jugar Un poco más Espero no tenerlo mucho tiempo Porque va a ser un problema Eso también Así que nada Mañana vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!